...el semestre académico que organiza el Departamento de Filosofía al comienzo de cada semestre. En esta ocasión comenzamos como conferencista central con el profesor Etián Tassán, que hemos aprovechado su visita a Colombia para la participación de un coloquio con la Universidad de los Andes y lo hemos capturado para que nos acompañe esta noche aquí en este evento que tiene con finalidad reunirnos en torno a un tema filosófico académico al comienzo de cada semestre. El profesor Etián Tassán no es la primera vez que viene a Colombia, no es la primera vez que viene a esta universidad, pero creo que hace unos buenos años que no nos visitaba, entonces para nosotros es un motivo de alegría tenerlo aquí. Otra vez, él es profesor de Filosofía de la Universidad de París 7, de la Universidad de Nisdiderot en París, doctor en Ciencias Políticas con especialización en Filosofía Política y responsable del Máster en Sociología y Antropología de esta misma universidad. Entre sus temas de interés se encuentra claramente la filosofía política contemporánea y como la mayoría de ustedes deben saber es un gran especialista en la obra de Hannah Arendt. Entonces, el profesor Etián Tassán nos presenta hoy una conferencia que titula Conflictos en el corazón de lo político, más allá de la violencia, interrogantes en torno a las fronteras de lo político y lo social. Le agradezco otra vez al profesor Etián y le cedo la palabra. Muchas gracias, es un honor y un placer de estar aquí con vosotros hoy. La manera original y problemática a través de la cual Hannah Arendt distinguió lo político de lo social dio lugar a extrañas interpretaciones erradas. Entre otras cosas, sí pensó que ella simplemente ha retomado una separación muy antiga que ha sido objeto de una problematización crítica, tanto en Platón como en Aristóteles, que conoció un nuevo impulso con la teorización del liberalismo moderno de Hobbes-Happenberg, asumiendo que Arendt le daría una significación nueva de alcance normativo y vocación crítica. La versión ordinaria de esta separación consiste en decir que lo social es el lugar de las diferencias y de las desigualdades de las violencias y las servidumbres, en tanto que lo política, que la política es, según su concepto, o debería hacerlo en su intencionalidad práctica, en lugar de las similitudes y las igualdades de la conflictividad urbana y de las libertades públicas. Si lo social trabajará a partir de las relaciones de fuerza, lo político supone invalidar tanto la violencia civil como los modos de dominación que ésta provoca y organiza. Inversamente, la versión sabia de esta separación reconoció en lo político al operador de legitimación de la dominación estatal a través de la monopolización de la única violencia reconocida como legítima. Este monopolio de la violencia legítima tiene como justificación pacificar una sociedad definida por las relaciones de fuerzas y, por eso mismo, continuamente expuesta al resurgimiento de la violencia. De manera que una alternativa elemental parece diseñarse en cuanto las dos opciones obedecen, en realidad, a una misma lógica. Lo político, definido como la forma de vida por principio sustraída de la violencia social, pero también económica y cultural, y el Estado, definido como el intentador de la violencia legítima en beneficio de la paz social. Y, de acuerdo con esto, el Estado usa, entonces, de la violencia como medio de sustracción de la violencia con el fin de la armonía social. Pero, en los hechos, una simple afirmación de sentido común nos hace reconocer que es verdad que lo político se esfuerza por reemplazar la fuerza por la discusión y que, al mismo tiempo, el Estado recurre a las fuerzas del orden para pacificar la sociedad. Para estos dos ángulos, la política es vista como el ejercicio de la dominación legítima del aparato de Estado sobre el conjunto social al que intenta organizar, administrar y disciplinar. Sin embargo, la distinción arentiana entre lo político y lo social tiene otra significación y otros efectos que los resumidos en aquella lógica. La distinción apunta, precisamente, a prevenir la contaminación de la política por el juego de fuerzas sociales, que hacer de ella un simple medio al servicio de éstas. Y recusa, al mismo tiempo, la reducción de lo político a lo estatal, que se deduce inevitablemente de un pensamiento de la política en términos de poder y dominación. Así, se abre la posibilidad de aprender el sentido de lo político como aquello que adviene en el seño de lo social, pero que no se reduce a él, y como aquello que implica al poder público, pero no se reduce a la agenda estatal. Esta frontera de lo social y lo político pone en cuestión la violencia de las relaciones sociales y de las prácticas estatales, el despliegue de los conflictos y su institucionalización, institucionalización, perdón, y el repertorio de prácticas ciudadanas a través de las cuales los miembros de la sociedad se presentan a sí mismos como actores políticos. En lugar de concebir lo político a partir del poder identificado con la dominación, de reducir su extensión a las disputas por las conquistas del Estado y por ejercicio del poder gubernamental, debemos, por el contrario, redefinir el poder a partir de lo político para comprenderlo no como un uso a cargo de una autoridad, de una fuerza ejercida contra, sino como la acción común para un conjunto emergente de actores ciudadanos que auto-instituyen prácticas ordinarias o actos excepcionales. De ahí, la propuesta de concebir la ciudadanía como un proceso que atraviesa lo social y lo político y no como un estatus jurídico-político, como el fruto de la acción y no del derecho, como el modo por el cual lo social se politiza y lo político se socializa. Un otro sobrevuelo por esta invención de lo político en lo social puede realizarse encadenando cinco preguntas elementales. La primera, ¿qué se pone con respecto a la ciudadanía cuando la pensamos desde la acción política y no desde el estatus jurídico? La segunda, ¿para qué formas las acciones devienen proceso de titularización ciudadanía? La tercera, ¿cómo se cruzan esas acciones ciudadanías con la violencia y la malatociana? No, pero, ¿qué comprensión de lo político habré la conflictividad cívica? Pero, ¿cómo se articulan las violencias sociales y los conflictos políticos? ¿Qué quiere decir pensar la ciudadanía como un proceso? Si uno quiere medir el alcance y la benificación política de la ciudadanía, es necesario apartarse de su representación más convencional y menos política, a saber, su determinación republicano-liberal. Según esta última, la ciudadanía es un dispositivo jurídico-político contractual por el cual el Estado tiene el derecho de esperar a los individuos un cierto de número de prestaciones cívicas en lo que respecta a su conducta y una legitimación mediata a través de un pase de manos procedimental para las decisiones públicas. Y, a cambio, el Estado concede derechos, asegura la protección de las libertades privadas y públicas y garantiza, según una escala variable, un mínimo de servicios sociales. Así entendida, la ciudadanía es un estatus. Este estatus define los regímenes de pertenencia, generalmente nacional, y de fidelidad a un poder público soberano que ejerce su autoridad sobre la sucio dicha comunidad. Para beneficiarse del título de ciudadanía y ver su juramento formulado en términos de participación en el pueblo soberano, la soberanía se resume habitualmente en el derecho de voto, se requieren un cierto número de condiciones que recorran el russonis o el russanguinis, más frecuentemente este último. Porque el título de ciudadanía en realidad está subordinado al principio de nacionalidad del que sigue y siendo tributario. Un gran conocedor de las cosas políticas, aunque no estudió ni en Censpo, que es una gran escuela francesa para formarle el personal del gobierno, ni en la Ecole Nacional de Administración, este gran conocedor de las cosas políticas reveló que en las sociedades democráticas la ciudadanía podría entenderse de forma simplemente negativa, considerando solamente las condiciones de pertenencia a la comunidad o de forma positiva, considerando las iniciativas tomadas por quienes saben que es su responsabilidad hacer prevalecer por sus actos cierta idea de libertad, de igualdad o de justicia a través de acciones puntuales y compromisos duraderos de dimensiones públicas que interesen a toda la comunidad o a una comunidad o a la comunidad en general. Así, podemos comprender lo que Aristóteles escribe en el libro 3 de la política. Se puede concluir que un pueblo es democrático cuando y entiendo que participa del gobierno cuando toma su parte o cuando lucha para apropiarse de la parte que considera como suya y contra. Podemos pensar aquellos que lo excluyen de esa distribución. En suma, cuando hace su parte en el trabajo colectivo del gobierno de la ciudad asumiendo responsabilidades responsabilidades, el demos, no es ciertamente democrático por el solo hecho de poseer derechos individuales que no se retengan salvo en función de los intereses personales privados. Por el contrario, es el ejercicio, la acción política la que hace al ciudadano. No es la profesión de un título de ciudadano la que autoriza o requiere la acción. Es la acción la que confiere derechos cívicos y políticos. La condición que llamé negativa porque sin ella no habría estatus de ciudadano, ser del demo, yo soy, nacido de padres atenienses, yo sanguinis, es una condición de posibilidad que no determina ningún contenido efectivo del ejercicio ciudadano. Es una mujer ateniense, por ejemplo, que responde a estas condiciones negativas de la ciudadanía, no es ni será jamás un actor político. No es ni una condición percuán, ni incluido una condición sine qua non. Los esclavos o los metecos, por ejemplo, a los que le falta el nacimiento y la tierra natal, pueden devenir ciudadanos si manifiestan interés o apego por la ciudad. De acuerdo a este concepto, un francés o un colombiano no son ciudadanos de sus estados por el solo hecho de su nacionalidad, desde un punto de vista democrático, lo serán en razón de lo que hagan, nunca a partir de lo que son. No se nace ciudadano o ciudadano, se deviene por sus acciones y no meramente por sus alegrados. Desde esta óptica, la ciudadanía es menos un estatus que un modo de actuar juntos. Estar diseñado a un actor es el nombre de un quien. No diseñar un título, un derecho a los servicios del Estado gobernativo del derecho soberano a través del voto garantizado por la pertenencia nacional, sino una manera de acción con los otros en determinadas circunstancias que pueden ignorar totalmente las condiciones negativas de la ciudadanía y, sin embargo, lograr existir por su positividad efectiva. La acción es colectiva y pública. Quien no actúa es impropiamente ciudadano. su título no tiene más consistencia que el de duque o el de conde que designan meramente un accidente de nacimiento. Seguramente se podrá considerar que el título nobiliario supone algunas obligaciones sociales y civiles, impone maneras de ser que son maneras de conducirse. Pero una conducta no es una acción, aunque la acción inventa sus conductas, propone maneras de conducirse. Por el contrario, quien actúa se hace ciudadano a causa de su acción o, en otras palabras, es su acción la que le da nacimiento en calidad de ciudadano. Es la que encuentra a un individuo particular en sus comercios sociales económicos, culturales, etc., sujeto a relaciones de dominación y suscita el nacimiento alrededor de una acción en común, tenso, incierto, ambiguo, inevitablemente conflictivo de un ciudadano actor condenado sin más a no sobrevivir. Y, en efecto, la acción procura y compromete a veces sin éxito un proceso político que es también a su manera un proceso de titularización. Este será, al menos, mi argumento. De las acciones nacen los ciudadanos. Así que, podemos decir que la ciudadanía es un proceso, proceso de generación activa, de formación de un sujeto político, estos términos terminos con muchas reservas, es decir, la invención del llamado sujeto en la acción, subjetivación política y de certificación de su civismo por y en sus acciones. Estas acciones son colectivas en su desenvolvimiento o, en todo caso, se desprimieran con nosotros a propósito de situaciones comunes y apuestas colectivas. Las acciones son públicas, no son maniobras de gabinete entre gas, entre bastidores o transacciones entre potencias, son acciones, es decir, políticas, en el sentido arenciano que movilizó aquí, porque a ellas les corresponden algunas propiedades, acción colectiva desplegadae, pero también desplegando por sí misma un espacio público de aparición, de manifestación de un pueblo actuante, actuante, fragil, inestable, labil, efímero que demanda y se esfuerza por durar y traducir su efervescencia en instituciones democráticas. Por eso, el problema de saber en qué condiciones una acción es política pasa por saber en qué condiciones la acción puede dejarse comprender como un proceso de titularización cívica. Esta es la segunda pregunta, en qué condiciones la acción política es un proceso de titularización ciudadana. Las acciones requieren un espacio público de acción. Este espacio es, en las ciudades republicanas, llamadas liberales y o democráticas, a la vez instituido y garantizado y garantizado, revestado, pero también, a la vez, producto de las acciones que crean su propia escena de aparición. Entonces, existe una doble dialéctica, una dialéctica de institución del espacio público, espacio instituido como condición de la acción, acción como modo de institución del espacio público, y una dialéctica del uso del espacio público instituido, que hace adquirir un nuevo espacio a través del nuevo uso del antiguo espacio o por acciones que lo impuñan, lo deforman, lo transforman, es decir, lo violentan. Un espacio público político instituido tiene, en general, una doble función. Primo, ofrecer una visibilidad garantizada a las cortas democráticas que buscan expresarse, pero también, al mismo tiempo, limitar la gramática de las manifestaciones a sus formas políticas, ordenadas por una negociación previa con el poder público. Segundo, dejar abierto y libre el espacio de la protesta oficial aceptable contra el poder, pero también, al mismo tiempo, seleccionar, determinar los sujetos acreditados para la llamada protesta. Sindicatos, partidos, asociaciones, movimientos testimoniales, etc. En el seno de la ciudadanía democrática o republicana, las acciones están ordenadas por las formas instituidas de la república. Y esas formas ordenadas de la cohesión pública de la protesta son también, al mismo tiempo, las formas ordenadas de la exclusión de este espacio. Exclusión a la fe de las formas inaceptables y de los sujetos inaceptables. Esto es, exclusión de las manifestaciones informes e informales que se encuentran en disconformidad con los usos definidos por la gramática republicana y exclusión de los sujetos inconformes que revelan ser no sujetos no sujetos porque no son ni sujetos por pertenencia ni sujetos por adopción. No son nada más que esos por ejemplo en Francia jóvenes delincuentes de los suburbios donde el Estado es decir la policía ya no tienen ninguna autoridad o nada más que ilegales sin papeles que rechazaron el juramento a un Estado cualquiera sea o nada más que extrañeros no ciudadanos que deciden autoorganizarse y constituirse en interlocutores respetables para el poder público. El argumento que justifica la exclusión del espacio público de los no sujetos formales o de los sujetos informes consiste en invocar cierta representación de la ciudadanía como estatus. Inversamente la demanda de otra idea de ciudadanía como modo de actuar se relaciona con el acogimiento de los no sujetos no porque ellos estarían conformes sino porque ellos a través de sus acciones serían potencialmente capaces de formarse como nuevos interlocutores políticos. En rigor reconocerle el derecho de intervenir en el espacio público sin respetar la gramática cívica oficial y barró una apariencia según los modos de manifestación divergente respecto a los usos en el espacio público instituido. Tirar piedras, incendiar autos o bibliotecas, cantar canciones irrespectuosas contra el poder autocrático en una iglesia transformada en escenario de rock invadiendo con los pechos destudos los tribunales etc. La relación entonces se invierte. No son más las determinaciones oficiales del espacio y de los sujetos que tienen derecho de acceso a las que definen tanto a los ciudadanos como a las formas de acciones políticas aceptables autorizadas son las modalidades informales de acción y las manifestaciones las que inventan en un único y mismo movimiento el espacio de su aparición pública y los modos de ciudadanía y civismo que les corresponden y que definen como potenciales sujetos políticos sujetos no sujetados sujetados a los actores de esas manifestaciones aquí hay una invención política de sujetos que se deberá percibir si se está atento a la invención correlativa de una nueva gramática de la acción y de una nueva sintaxis del poder para hablar como a rente pero esto supone derrar en el armario las categorías y juicios convencionales de la sociológica política académica de la filosofía política mainstream y de los comentadores políticos los políticos oficiales restores de políticas sociales y administradores de las políticas públicas o de los periodistas necesito cambiar la lengua o llenar la lengua común de nuevos sentidos o despertar los sentidos antiguos y sepultados que resuenan pesadamente en el vocabulario de los tumultos lo desconcertante si tomamos en serio la política de las manifestaciones que generen de la misma acción por parte de los no sujetos es precisamente que estas acciones sin repertorio no catalogadas deran perplejos a los observadores que no saben en qué pensar porque ellas revelan ya sean prácticas de autoorganización que van más allá de los considerados normales sean iniciativas sociales sean las protestas de naturaleza casi insurreccional pero también estas acciones recurren muy frecuentemente a formas de violencia desconcertantes y a menudo inaceptables sea por el simple hecho de que no respetan los códigos inventoriados para la acción sea porque usan deliberadamente modalidades agresivas o destructivas ya que apuntan al orden social en general el orden burgués y a sus representantes las fuerzas del orden tercera cuestión como en el curso de estas acciones ciudadanas una forma de ciudadanización de civic empowerment o de capacitación cívica se produce en relación con la violencia llamada social estas acciones proceden habitualmente pero no todo el tiempo de una relación de fuerza no sella por la dominación entonces hay violencia entre las relaciones de fuerza pero esa no es reducible ni a una operación dirigida hacia la toma del poder y el ejercicio futuro de una dominación ni por una simple resistencia a los poderes inducida por el mismo ejercicio de dichos poderes como la analiza Foucault así esta violencia incluso destructiva posee una significación que no puede limitarse ni al derrocamiento del orden vigente que se trataría de reenrasar o que se trataría de sustituir ni a la pura negatividad de una destrucción inacabada como si fuera parte de cierta tendencia del anarquismo ruso del finés del siglo XIX por ejemplo no se mata en al zar pero sin preparar la situación en que la desaparición del zar va a provocar lo importante era abatir al tirano o aquella que se ruzga absurda porque no tiene móvil y reflexiva pura expresión de un atasgo como se observa en los suburbios una acción independientemente de las intenciones de los que la llevan adelante o de las condiciones objetivas en las cuales es llevada adelante tiene un sentido público y por tanto político que no depende del sentido subjetivo que los actores dan a sus actores sino de la configuración que su acción adopta manifiestamente es decir de la producción de una visibilidad pública de una reorganización de lo visible como consecuencia de la perturbación de las normas de visibilidad la violencia de una acción tomada en este sentido no implica que la acción no sea política por el hecho de que es violenta porque lo que no es político siguiendo aquí el razonamiento arenciano es la instrumentalización de la fuerza con fines de coerción o de conquista e ver ser una fuerza o forzar a alguien para someterlo debilitarlo para destruirlo y apoderarse de su poder pero una acción que tiene un no político en razón por ejemplo de su empleo de la violencia puede tener un sentido político en relación a su fenomenalidad propia incluso si no tiene una verificación política producida ordenada o asumida de parte de los actores e incluso si no se inscribe en ningún contexto objetivo que podría procurarle esta verificación esa pertenece entonces al observador al sociólogo que se hace fenomenólogo del acontecimiento suspendiendo las categorías y los juicios de apreciación ordinaria saliendo de la actitud natural y las significaciones evidentes para describirla lígaras a la situación los prejuicios sociales ideológicos culturales de tal manera que se le abre la posibilidad y no la necesidad de aprehender su sentido político su sentido de acción pública y no el sentido de los actos sociales determinados por las situaciones económicos socioculturales asumir esta perspectiva puntea rápidamente dos preguntas ¿cómo concebir que el empleo de ciertas formas de violencia contenga positivamente una significación política? Pregunta diferente almero constatar que el empleo de la violencia no invalida automáticamente la dimensión política de una acción porque aquí la pregunta alcanza la politicidad inherente a los movimientos de protestas violentas esta pregunta se prolonga en otra ¿de qué capacidad cívica son portadoras esas manifestaciones? o para decirlo de otra manera ¿cómo concebir el empowerment cívico imanente a las protestas violentas? Si el civismo es una responsabilidad para todo aquel que trata con la cosa pública ¿cómo se produce la capacidad de reconocerse y de actuar de forma responsable en un plano cívico cuando éste se pone a prueba en los enfrentamientos levantamientos protestas marchas exagidos saqueos piquetes o simplemente elote en el curso de los cuales se suscitan diferentes formas de violencia evidentemente estas dos preguntas reenvian a dos dificultades la una epistemológica y la otra metodológica epistemológica porque si las llamadas violencias son concebidas como violencias sociales vistas frecuentemente como actos de delincuencia aquí se expone junto al problema de las categorías movilizadas para comprenderlas el problema de las fronteras lo social y lo político lo que resulta del derecho común y lo que resulta del acto político propiamente dicho al mismo tiempo una pregunta metodológica que descripción fenomenológica producir de los estachidos de los emotes de los suburbios de los cacerolazos de los piquetes de los incendios de bibliotecas o de los soportes de las escaleras etcétera sobre la política o que coincidimos en lo que se dice cuando se dice que algo es político de aquí la cuarta pregunta ¿cómo comprender lo político a partir de estas situaciones conflictivas en donde se juega una determinación ciudadana sigamos entonces a Arendt en su propuesta de deshacernos de nuestro prejuicio sobre la política admitamos que es política la manera en una sociedad dada de definir la cuestión de saber quién participa del poder cuestión indisociable de saber qué títulos son requeridos para ello y qué igualdades o desigualdades son producidas en la organización de la libertad común así mínimamente entendida la política no es en sí misma la dominación de un aparato de Estado sobre un conjunto posado superáneo la gestión o administración del subdicho conjunto la gubernamentalidad ni incluso en fin el conjunto de operaciones lógicas o discursivas por los cuales un pueblo es sondeado para producir toma de decisiones legítimas procedimentales decir que la política no implica conceptualmente ni históricamente por otra parte la soberanía del Estado la gubernamentalidad del poder y la legitimidad procedimental de su institución es decir que el término reducido a la cosa misma es la masacre de las capas de sentido que firaron el uso y debe ser entendido más allá de una doble reducción habitual la del poder a la dominación y la de este a la gestión que incuba una reducción de lo político a la actividad del Estado y su gobierno y la actividad del pueblo a la autorización del poder y a la legitimación de sus decisiones nosotros creo debemos admitir respecto tanto a la experiencia ordinaria como respecto a la reducción fenomenológica que lo político diseña un cierto Estado de las relaciones sociales a partir de los conflictos resultantes de la pluralidad de seres de experiencias de concepciones de valores de intereses la conflictividad no es un accidente de las relaciones o una deficiencia de esas relaciones es el régimen mismo de las relaciones sociales que por ello mismo son llamadas políticas y escapan a la ingeniería social a las que se reducen la mayor parte del tiempo las representaciones que nosotros tenemos de lo político si la política es indisociable de los conflictos según una gama por lo menos variada desde lo más apacibles a los más violentos no todo conflicto es político y no toda política se hace con violencia nos falta diferenciar los tipos de conflictividad y cooperativamente distinguir entre los conflictos guerreros enfrentamientos armados incluyendo la guerra civil y los conflictos propiamente políticos las guerras civiles tienen evidentemente una significación y una apuesta política pero ellas no constituyen sin embargo una política conviene entonces definir el tipo de violencia que moviliza eventualmente el conflicto político se trata de aprehender el fenómeno político a igual distancia de aquello a lo que se lo reduce habitualmente la guerra y la discusión política como se decía en el siglo XVIII no es ni matar el enemigo ni hablar con el adversario el conflicto político no es ni un enfrentamiento que procura la eliminación del otro ni una discusión que procura su consentimiento si uno se enfrenta a partir del modelo de la guerra en vista de una prohibición o de una eliminación del enemigo cualquier discusión es inútil salvo aquella que firma la rendición y si se discute es el enfrentamiento el que ha sido sobrepasado como hace la pragmatica comunicacional el enfrentamiento con la discusión es dar por hecho aquello que se busca comprender como implicar desde y a partir de lo que nos divide de los que nos oponen inversamente como lo hace la teoría schmittiana de la política el enfrentamiento con la guerra impide desde el comienzo aprender lo que se busca comprender en la vida política como la división y la conflictualidad mantienen a la sociedad fuera de la guerra moviliando la igualdad libertad la eliminación vuelve vana cualquier política por el contrario la política no tiene nada que ver con la guerra la discusión presupone el acuerdo que el enfrentamiento intenta desde tu negación la política no tiene razón de ser si la discusión está establecida si es asunto de arreglos de negociaciones tal es el enigma político tomado desde sus dos vertientes como imbrica la división sin simplemente disociar o sobreponer como separar la imbricación sin disolver se dirá entonces que los conflictos guerreros son conflictos mortales que apuntan a la destrucción del enemigo o a la reducción a la nada de sus fuerzas en vista de una sumisión o de una aniquilación de su capacidad de dañar y que los conflictos políticos se distinguen por su carácter agonístico pero no destructor de las partes del conflicto para que un conflicto sea político es necesario que no se proceda a la destrucción de las fuerzas adversarias ni a su sumisión es político si intenta induce una victoria que no será la derrota de la fuerza adversaria la política es lo contrario del boxeo en el conflicto político la victoria es hacerse entender haber aparecido es decir haber dado nacimiento por las acciones conectivas en una escena pública a un no sujeto los actores políticos que no era ni audible ni visible aparentemente según la gramática instituida de ese espacio el modelo implícito de la competencia entre rivales es todavía insuficiente por un lado a diferencia de las competencias los conflictos políticos recurren a cierta forma de violencia y por el otro lado no cualquier rivalidad es política no es suficiente que haya grupos rivales para que esta sea política en fin la victoria no está en el resultado sino en la forma misma de la acción la derrota no está en el fracaso sino en el recurso a la violencia instrumental que impide las apariciones de actores emancipados o las somete a la lógica del éxito ahora es imprescindible tomar en cuenta otros elementos por un lado se podría decir que lo que califica a un conflicto como político es la intervención del Estado o de las relaciones entre Estados un conflicto puede implicar al Estado bajo cuatro formas distintas en calidad de mediador entre las partes del conflicto en calidad de arbitro en calidad de jugador o en calidad de parte beneficiada del conflicto este elemento es ciertamente válido pero supone que ella se dispone de la forma Estado e incluso si no divina más que al poder público convocado por el conflicto o por su recepción ella supone más o menos las instituciones estatales que lo soportan sin embargo un conflicto dejaría de ser político en cuanto no movilizar de alta forma o cuando esta forma no existe o no está estabilizada la llamada forma no proviene de una conflictividad que le dio nacimiento en la que permanece atrapada incluso no debemos pensar que solo la conflictividad engendra y mencioné la exigencia de suerte que mediador arbitro jugador parte del conflicto el Estado o el poder público no es más que el efecto del conflicto retengamos aquí simplemente la exigencia de universalización o de generalización de los elementos del conflicto en referencia a la dimensión de publicidad rasgo de lo que es público que indica que los conflictos no serían políticos si permanecieran meramente estrictos en su como conflictos de interés particulares de defensa o promoción de identidades particulares en este sentido son políticos cuando convocan en un plano común a las partes sujetos y no sujetos irreductibles al mejor juego de intereses que los movilizan entonces se podría adelantar que un conflicto político refiere a un principio de prevención universal igualdad justicia libertad derechos a que no apunta necesariamente de forma explícita pero que convoca aunque sea implícitamente como la razón de ser de la acción un segundo elemento aparece ligado a esta experiencia de universalidad un conflicto es político cuando cuando suscita un proceso de emancipación imposible pensar la politicidad de un conflicto si este no es digirido poco o mucho explícitamente o implícitamente de manera re identificativa o subyaciente por una lógica de emancipación ¿cierto? la cuestión de la emancipación es completa puesto que supone una fuerza emancipadora inicialmente movilizada por el amor que emancipa al esclavo de tal manera que este es aún el amor al que el esclavo debe su libertad entonces diremos que es política una emancipación que asimismo se emancipa de toda fuerza heterónoma que conquista por sus actos su propia potencia de emancipación y encuentra en las acciones emprendidas exitosas o fracasadas la prueba efectiva de esta potencia que las acciones tornan visible es decir efectiva el rasgo insigne de la emancipación en su particularidad concreta es que ella es portadora de una singular universalidad cuando un grupo social o una simple pluralidad de individuos ocasionalmente unidos comienza una lucha para reivindicar un derecho o un reconocimiento lo hace correr particularidad de la lucha que podría aparecer como puramente corporativa o interesada pero haciéndolo por él alienta el principio de emancipación que subyase a toda lucha político en pos de un reconocimiento y entonces se lucha por todos aquellos que son susceptibles de lanzarse a las luchas de emancipación por otros motivos que los propios libertarización de las luchas emancipatorias hay ahí a la vez una resonancia reticular de las luchas de emancipación que diseña escenas multipolares de subjetivación política emancipación y subjetivación que pueden probarse tanto en el seno de los enfrentamientos que se preparan como consolidarse en el seno de las manifestaciones colectivas o en las actividades de autogestión o autogobierno las cuales implican al mismo tiempo una relación de la comunidad de actores con los destinarios o beneficiarios de estas iniciativas y una relación del conjunto con los poderes públicos convocados rechazados o interpelados según la operación al mismo tiempo que un conjunto social se constituyó como poder político los individuos comprometidos en estas acciones nacen como actores políticos de donde la última pregunta ¿cómo se articulan las violencias sociales y los conflictos políticos? A partir de lo anterior incluso si esta caracterización de los conflictos políticos es todavía bastante insuficiente podemos volver a la cuestión de las luchas sociales todo conflicto político supone o moviliza grupos sociales partes de la sociedad y no partes de la llamada sociedad y suscita luchas que los implican y comprometen todo conflicto político procede y atraviesa las luchas sociales sin embargo diremos que toda lucha social es un conflicto político porque todo conflicto político atraviesa las luchas sociales para determinar con mayor precisión lo que a mi modo de ver debe entenderse por las luchas sociales es necesario entrar en un análisis de las formas concretas de negación de derechos de desigualdad de injusticias que golpean a los individuos o a los conjuntos sociales es imprescindible en consecuencia considerar los resortes de los levantamientos populares los afectos que impulsan al conjunto de los individuos en los combates en síntesis es necesario ligar la consideración de los daños sufridos los sufrimientos y las humillaciones que los explican con la consideración de las relaciones sociales que estas luchas intentan transformar o que hacen surgir ampliando el dominio de lo político a las luchas de emancipación comprendemos que toda lucha social es un conflicto político asumido como tal o no para para concluir podemos entonces mantener esta distinción que pretende reservar la violencia a una supuesta esfera social para desacreditar su alianza con la política sin duda no y al querer darle un sentido político a las relaciones sociales violentas no rechazamos la distinción conceptual crucial del pensamiento argentino entre dominación y acción violencia y poder que tiende a situar a los dos primeros en lo social y erigir a los dos últimos depurados como manifestaciones auténticamente políticas sin duda no puesto que por otra parte conviene distinguir los dos planos donde se sitúa el análisis el plano sociológico que se esfuerza por reconocer el enseno de las experiencias sociales tanto las formas de dominación como las formas de motivación ambas cercadas por violencias algunas ordinarias otras que pueden ser extremas y el otro plano el plano normativo que reconece en la definición misma de la política no la continuación de la guerra social por otros medios sino la transprovisión emancipadora de la violencia de las relaciones sociales para la forma de una conflictividad política que aunque llegue a recurrir a la violencia no parte de ella ni la justifica como un medio susceptible para lograr el advenimiento de la igualdad la libertad o la justicia no es que la violencia estaría presente en lo social y ausente en lo político porque la política o se despliega en lo social o no es política pero la política consiste también en desplagar una forma de conflictividad que rechaza la violencia entonces el corazón de lo político no está donde se cree en el aparato del Estado en el gobierno en las fuerzas del orden está en la experimentación paralela y a veces tangencial de relaciones que rechazan la negatividad instrumental de la violencia en la transposición conflictual y lo instrumental de una violencia inevitable gracias aplausos